Ok, bienvenidos una vez más al canal. Sabemos que tenemos noticias fundamentales que son negativas. Entonces, cuando tenemos noticias fundamentales negativas, como en este momento, la verdad es que no hay análisis técnico que valga. El día de ayer, Binance sufrió con la SEC. La SEC dice que Binance estaba comercializando con activos que no estaban regulados. Y bueno, el día de hoy tenemos la noticia contra Coinbase. Es decir, que puede ser que el mercado todavía siga cayendo. El mercado se encuentra con resentimiento. De todas formas, no se dejen engañar, no se dejen engañar con los shorts. Porque, por ejemplo, yo estoy viendo divergencias alcistas en Bitcoin. Por ejemplo, el precio está haciendo nuevos mínimos. Pero el MACD, el RCI están haciendo máximos. Es decir, altos más altos. También, por otro lado, acá lo que tenemos es una vela martillo. Y las velas martillo generalmente son de reversión. De todas formas, como les digo, no hay análisis técnico que valga. Los voy a mantener actualizados. Fíjense que dentro de nuestro Telegram, que es totalmente gratis, dentro de nuestro Telegram estamos todos los días compartiendo noticias. Y si vos te unís a Telegram, vas a poder enterarte mucho más rápido de todo lo que yo siempre tengo para postear. De toda la información que tengo para postear. Así que unite a Telegram y te voy a mantener actualizado ahí, por medio de Telegram. Ahora, si tengo algo importante que decirles es que tengan cuidado. Si van a operar el día de hoy, yo prefiero no operar. Pero si van a operar el día de hoy, fíjense de colocar muy poco, asignen muy poco capital por operación. Por ejemplo, si ustedes siempre asignan el 1%, el 2% por operación. Bueno, el día de hoy pueden asignar 0.5, 0.25% de su portafolio por operación. Bueno, ya que estoy de paso, también les quiero hablar de Tommy. Tommy es una moneda que está en BitGet. Es una moneda que la estuvimos operando en Spot. Fíjense que acaba de hacer un nuevo máximo histórico. Nosotros la venimos comprando desde estos precios. Así que a ver, vamos a ver cuánta ganancia le hicimos. Le hicimos 40% de ganancia. Y el aviso que les hago es que la tengan en cuenta esta moneda. Obviamente que no vamos a venir acá a comprar en máximos históricos. Pero sí que yo estoy bastante, bastante interesado en esta moneda. Yo creo que va a tener un movimiento así, de este estilo. Ya saben que nada de esto es consejo de inversión. Pero bueno, fíjense que esta moneda tiene gran potencial. Es una moneda nueva, de esas que tenemos en Spot en BitGet. Y bueno, con la comunidad ya le hicimos una gran ganancia. Estén atentos y recuerden suscribirse al Telegram para mantenerse actualizados. Chau, chau.